Nuevamente un grupo de jóvenes misioneros de la comuna de Puente Alto llegaron a Hualañé, con la misión de evangelizar con la Palabra de Dios a los habitantes de la comuna. El Plesvítero, Marco Aleo, nos comenta en qué consiste. Los chicos están haciendo un trabajo muy significativo de comunidad, de trabajo, de oración y de encuentro con las personas del pueblo. La van a visitar en sus casas, han preparado unos temas para ofrecerle, para compartirlo. Consideran el encuentro con el otro como un bien. La misión es algo que forma parte del ser humano. Cuando encuentras algo bello, deseas compartirlo y comunicarlo. Este chico ha encontrado algo muy grande, algo que les ha hecho descubrir que la vida es buena. Quieren compartir esta alegría con quienes les abran la puerta.